Continuamos con otra técnica de marmolado Lo voy a hacer acá, imitación mar En una cajita Que hice previamente, lo pinté con acrílico color naranja Vamos a utilizar también la esponja Voy a tomar la esponja Le voy a dar una vueltecita Aquí vamos a trabajar color café Tomo acrílico café y también voy a hacer unas líneas de esta forma Voy a difuminar las línecitas Pero que voy a hacer acá, voy a tomar alcohol En la esponja, en otro lado de la esponja Tomo un poquito de alcohol Y voy haciendo esto Este de pronto es un poquito más Más Fácil Voy a tomar otra vez Voy a hacer una línea Con color café Con el mismo color café Tomo alcohol Alcohol antiséptico Y voy a hacer esto Voy a Acá se me borró un poquito Lo voy a repetir Voy a hacer Como unas moritas Que suban y bajan Y repetimos el proceso Volvemos a Voy a sacar otra línea A este lado Y con el alcohol Difumino Saco el color acá Y difumino con el alcohol Vamos a tomar otra veta Voy a hacer una veta Otra veta acá Que me cruce acá A este lado Y con el alcohol Donde tenga el alcohol En la espuma Lo voy a Lo voy a ir difuminando Lo corro hacia acá Y me queda la veta así Difuminado Tomo un poquito Tomo un poquito más De café Acrílico café Luego hago lo mismo Voy a hacer otra veta En esta forma Con el alcohol Difumino Me queda de esta forma Voy a hacer Por acá Otra Otra veta Y voy difuminando Con el alcohol Y así sucesivamente Vamos haciendo la veta Que nosotros Que nos guste Difuminamos con el alcohol Y esta técnica Es Es bien linda Y es muy fácil de hacer Este cofrecito Lo vamos a hacer En todo O sea Todo el cofre A todos los lados Voy a hacer una veta Las vetas que quiera Tomo alcohol Difumino Con el alcohol Me va quedando así Vamos a hacer Vamos a hacer Los otros lados Difumino Con el alcohol Miren como vaya quedando De veteadito Las 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 vetas De De otro Otro marmo Otra imitación Marmo Y a este También le vamos a hacer Unas linecitas Continuo Difumino Difumino Como tengo alcohol En la En la esponja Difumino Voy a cruzar Acá Una Naveta Y la difumino Y la difumino Me falta Ya tengo todos los lados Ya tengo todos los lados Con la imitación Mármol Y ahorita Continuamos Continuamos Entonces Con un pincel liner Voy a hacer Con un color amarillito Amarillo Un amarillo Oscurito Voy a hacer Algunas líneas Algunas líneas Aquí al contorno De De la vetica Que hacemos Entonces Hacemos O sea como si Lo fuéramos A rebordear Por ejemplo A rebordear Este Este marmo Esta imitación Te hacemos La línea En color amarillo Ustedes pueden Cambiar Los colores Este es Un mármol Naranja Acá que quedó Bondeadito Pues Le hago Bondeadito También Entonces Miren Que con alcohol Se hace Supremamente fácil Muy rápido Otra clase De técnica De mármol Este mármol Es muy sencillo Muy Me gusta mucho Es muy bonito Supremamente sencillo Mire como nos va quedando Y así le vamos a hacer A toda la cajita Vamos a A pintar Pues toda la cajita Esto lo hacemos Como para Para darle luz Al mármol A la imitación Marmo Pueden hacerla En el proyecto Que ustedes quieran Lo que ya Terminé Ya me O sea Ya terminé De hacer Estas linecitas Por último Ya les voy a Explicar Que vamos a hacer Ya Por ejemplo Estoy Como Repintando Porque se me Se fue el color De pronto El amarillito Y le doy Otra manito Donde me quedo Faltando Entonces Mira que lindo Ahorita Vamos a hacer También Con el pincel Liner Algunas Linencitas Pero ya Muy pequeñitas Con blanco Como para Darle luz Entonces Voy a cruzar Algunas Algunas Linesitas Ya Muy pequeñitas En algunos En algunas Partecitas Pero ya Es muy Poco Y por último Voy a tomar La esponja Y voy a dar Algunos Algunos Ponciaditos Con amarillo Pero muy Poquitico Con un color Amarillo Para que nos Quede Un poquito Ponciadito Pero un ponciado Bien Pequeñito Que Descarguemos Bastante La espuma Termine La terminación Ponciamos A todos Los laditos Dejamos Secar Y lacamos También Entonces Sigo ponciando Ya Ya me quedaron Todos los Laditos Y esta La terminación No Lo dejamos Secar Voy a secar Un poquitico Y A secarlo Todo Digamos Sequemos Esto Mientras Tanto Cerremos El alcohol Y lo Mismo Lo Lacamos Esto Esta Limitación Mármol Nunca Se Se Resina Se Laca Porque El mármol Es Brillante Entonces Le paso Una capa De De Laca A un lado Al otro Lo dejamos Secar Dejamos Secar La capa De Laca Y volvemos A lacar Unas Tres O Cuatro Vezes Que No Nos Queden Rallas Con La Laca Hasta Que El Proyecto Nos Quede Brillante Entonces Esta Sería La Terminación Final Ya Nos Queda Brillantico Imitación Mármol Un Mármol Naranja Entonces Espero Que Les Guste Que Lo Elaboren Que Elaboren Este Proyecto Es Supremamente Fácil Y Muy Bonito Un Abrazo Para Todos Y Nos Vemos En Otra Oportunidad Hola Hola A Todos En El Día De Hoy Vamos A Hacer En Este Servilletero Los Dos Laditos Este Ladito Y Este Una Imitación Mármol Color Verde Se llama Mármol Verde Que Dice Previamente Con Pintura Acrílica Le Dí Una Manito De Pintura Verde Oliva Un Verde Oscuro Entonces El Siguiente Paso Que Vamos A Hacer Con Una Esponjita La Voy A Doblar Así Porque Necesito Algo Muy Pequeñito Porque El El Proyecto Es Muy Pequeño Hago Una Bolita En La Espuma Tomo Un Poquito De Ocre Y Descargo En Un Trapito Y Vamos A Ponciar Vamos A Comenzar Por Este Ladito Voy A Ponciar En Forma Como De Líneas Entonces Por Ejemplo Hago Una Línecita Aquí Otra Acá Ponciadito Voy A Hacer Otra Línea Aquí Esta En Color Ocre Otra Línea Acá Generalmente El El Mármol Se Cruza Entonces Más Adelante Vamos A Cruzar Estas Líneas Por Ejemplo Acá Estoy Cruzando Esta Línea Con Esta Y Voy A Sacar Otra Línecita Por Acá Ponciadita Con Color Ocre Y Por Último Voy A Hacer Otra Acá Se Necesita Muy Poca Pintura Antes Lo Poncien Entonces Queda Así Ponciadito Voy A Dejar Un Tricito Para Que Se 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 Prácticamente Esta Es Muy Poquita Pintura Se 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 Inmediatamente Ahora Con El Dedo Voy A Tomar Un Color También El Mismo Color Ocre Voy A Me Voy A Humedecer El Dedo con agua, luego voy a tomar pintura y voy a hacer lo mismo, voy a hacer esto, o sea como repasando lo que hice ponceado, pero que me quede difuminado, que me quede como una línea, acá hago lo mismo, pero con el dedo mire que trato de difuminar, que me quede la linecita acá, pero que me quede la parte ocre más, más fuertecita, entonces tomo la pintura, me mojo los dedos con agua y trato de hacer el trazo que hice inicialmente, que me quede así, me va quedando, o sea las líneas, pero difuminadas, acá me queda una línea oscurita y acá el difuminado, me humecto el dedo con agua, vuelvo y tomo pintura ocre, y hago la línea encima de la, del ponceado entonces repito, hago esto que me quede esta parte pues más clarita, más difuminada, voy limpiando si me queda mucho lo limpio, y lo ideal es que me quede esta línea acá, la línea difumino con el dedo, o sea arrastro la pintura, y trato de que también se me vea el ponceadito que hice al principio, le voy con esta otra línea hago exactamente igual, voy a cruzarla por acá para este lado, y me mojo el dedo con agua y retiro un poco de pintura lo ideal es que me quede en estas línecitas acá, el difuminado y que se me vea algo del del esponjadito que le hice inicialmente le repito acá que se me borró y continúo continúo y hago lo mismo, de acá esta línea se me va a cruzar la difumino, me limpio los dedos hago la linecita y continúo, continúo con esta última línea que hice me limpio, me lavo los dedos, le paso con agua y trato de dejar esas líneas así entonces acá se me está viendo, una línea ocre, el esponjadito que hice inicialmente acá le voy a limpiar un poquito que me quedo como muy fuerte porque tiene que verse pues el esponjado de abajo, lo que hice con la esponjita bueno, hasta ahí vamos bien luego, voy a dejar secar un poquito voy a ver si me puedo ayudar con el secador ustedes en la casa lo hacen lo dejan a la temperatura ambiente acá lo hago para que lo rindan espero que ya esté sequito ¿cuál es el próximo paso? el próximo paso con un pincel delineador este que es un número 6 o sea, no es delineador un pincel más o menos delgado, que no sea tan grueso voy a tomar color voy a tomar agua y le voy a pasar agua por acá con el pincel coloco agua vamos a hacer estos dos entonces aquí coloque agua y voy a hacer una línea de color blanco encima del agua encima del agua encima del agua, al lado del mostaza una línea irregular le echo, si no le echo más agüita para que me corra y que voy a hacer con un pitillo lo voy a correr retiro esto acá corro 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 el el color blanco con agua continúo con las otras aplicándole agua acá y después el color blanco una línea de color blanco debajo del del ocre y luego con el pitillo lo corro lo ideal es que me corran también líneas a todos los lados repito el proceso me falta este ladito coloco agua y el color blanco el blanco puro con el pitillo corremos voy a repetir un poquito más acá de blanco y colocarle más agua para que me corra quiero que me corra un poquito más y acá también coloco agua y blanco Al apacám suk 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 sufa su Acá donde me queda mucho pues lo lo acayeron Corro acá, me quedó mucho blanco, entonces lo vuelvo a hacer, le aplico agua y soplo con un pitillo. Retiro esta agüita que me queda acá. Voy a repetir el proceso acá para que me queden estas linecitas que no me quedaron, me quedaron muy bonitas. Entonces, repetimos el proceso, coloco blanco y corro con el pitillo. Ahora sí me gustó. Repito, lo vamos a repetir acá, coloco agua, blanquito y con el pitillo corro. Retiramos esto. Entonces ya vamos por este paso. ¿Cuál es el otro paso? Con el liner voy a, digamos, hacer una linecita que me quede debajo del color ocre, una linecita delgadita, o sea, como bordeando el color ocre, con un pincel liner, o sea, un pincel delgadito. Ya le vamos dando más luz al mármol, a la imitación mármol. Además de las líneas pequeñas, pues quiero otra linecita acá. Terminamos acá. Y ahora con un color magenta, vamos a hacer otras linecitas delgaditas que nos crucen de un lado al otro. Me puede cruzar, puedo cruzar esta con esta, esta. Vamos a pasar otra linecita acá. Otra acá. Esto, esto rojo también lo pueden hacer con negro. Le pueden hacer las linecitas pequeñitas con negro. O pueden escoger el color que ustedes quieran. Y también le voy a hacer otras linecitas blanquitas. En diferentes laditos. Además de las que me quedaron, de las que se hicieron cuando estaba soplando con el pitillo, hacemos otras. Luego, después que seque, lo vamos a la carne. Entonces, esta es una de las imitaciones mármol. También puedo hacer otro poquito, si no se... El ponceado prácticamente no se me ve. Entonces, lo repito. Hago un ponceadito por algunas partes del proyecto con color ocre. Para que el fondo también se me vea ponceado. Hago este ponceado. También le puedo hacer un poquitico de ponceado con blanco. Muy poquito. Como para que le dé luz al... A la imitación. Entonces ponceamos. Vamos a dejar secar. Y vamos a lacar ahorita en un momentito. Entonces este es el primer proyecto de... Una imitación mar. Nos vemos en un ratico. Continuamos. Ahora vamos a lacar. La imitación mármol se laca. Le aplicamos acá. Sube un poquito el color. Cuando lo lacamos, sube el color. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar secar la primera capa de laca. Si tienen un barniz, como cualquier barniz o con una laca brillante. Le damos una capita de laca. Lo dejamos secar. Le damos otra capa de laca. Lo dejamos secar. Y unas tres o cuatro capitas de laca. Y ya el proyecto queda terminado. Nos vemos en otra ocasión. En otra técnica de marmolado. ¡Gracias! ¡Gracias!